¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Un placer encontrarme nuevamente junto a ustedes que están del otro lado y en esta oportunidad en Puertas del Fin de Semana les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el último sábado y domingo del mes de septiembre y no pasa desapercibido este fin de ya que es el primero de la estación más linda, me animo a decir, dentro de este grupo estoy, es decir, la primavera, que llega con un poco de todo a la Argentina, con tiempo estable en algunas provincias, con aumento de la temperatura a raíz del viento del sector norte, pero otras a buscar el paraguas porque les espera un sábado y un domingo bastante inestable. La provincia de Córdoba se prepara para un sábado con cielo despejado, aparcialmente nublado, con ambiente cálido, agradable en horas de la tarde a raíz del aumento de la temperatura por la acción del viento del sector norte, que va a tener algunas ráfagas un tanto molestas, regalándonos estas máximas primaverales, al fin la primavera entre nosotros, máximas de entre 24, 25 y hasta 26 grados en la ciudad capital. Como vemos en el mapa, las temperaturas mínimas siguen siendo de un dígito, si son friolento, friolentas como quien les habla, la campera abrigada sí o sí, ya que principalmente en el noroeste de nuestra provincia, alcanzando el valle de Traslasierra, un poquito más hacia el extremo norte, Dianfú, Unesquilino, Lucio de Mancilla y ciudades aledañas, la mínima va a ser de tan solo 5 grados, la más baja de todo el territorio de la provincia de Córdoba, pero el termómetro de la máxima no se va a quedar allí, ya que va a estar entre los 23, los 24 grados en horas de la tarde. El domingo, atención, se viene un leve descenso de la temperatura, ya que el viento va a estar rotando hacia el sector sureste, va a haber un aumento de la nubosidad, menos presencia del sol en comparación al día anterior, es decir, al día sábado y con chances de inestabilidad, principalmente en el sur de la provincia y alcanzando también con bajas probabilidades a la ciudad capital. Y les recuerdo, si necesitan más información, se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Yo los veo la próxima, muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.